¿Te imaginas que un virus provoque que todas las chicas del mundo se vayan al más allá y las sobrevivientes tengan que esconderse de los hombres? La película comienza con unos chicos llamados Will y Eva, quienes nos cuentan que hace dos meses un cometa cayó en la Tierra y liberó un virus muy misterioso, por lo que los sobrevivientes se han visto forzados a vivir aislados para evitar contagiarse. Después de 400 días desde que llegó el cometa, Eva se hace un test para ver si está contagiada o no, y mientras se está esperando los resultados, unos militares tocan la puerta del apartamento, por lo que Will ayuda a Eva a esconderse, ya que si los militares la ven, le podrían dar truco truco, o sea matanga. Cuando los militares entran, le dicen a Will que ese apartamento no está a su nombre, a lo que les dice que es porque pertenecía a su novia Carolina y que desgraciadamente ella murió por el virus. Al escuchar esto, el sargento le pide a sus compis que chequeen todo el lugar, y mientras lo hacen, él le pregunta a Will por qué sus muebles están cubiertos con plástico, a lo que el compi le dice que los había puesto para cuidar a su novia del virus. Pero como el sargento encuentra esto muy sospechoso, le dice en secreto que ya sabe que está viviendo con una chica, pero que no dirá nada, porque no quiere que más personas mueran por su culpa. Dale like a este video si usas tu celular todos los días, y comenta el último emoji que usaste, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Y para evitar que la encuentren, el sargento le dice a sus minions que se retiren, y antes de marcharse, le dice a Will que disfrute el tiempo que le queda a su novia, ya que está seguro que pronto se contagiará. Después de que los militares se marchan, Will le pide a Eva que empaque sus cosas, ya que se irán de la ciudad, y mientras van en camino hacia otro estado, escuchan por la radio que habrá toque de queda, porque al parecer una lluvia de cenizas cubrirá la ciudad, y el locutor le recuerda a los hombres, que si ven a una mujer llamen a la policía inmediatamente, pues resulta que este virus solo afecta a las chicas. Al llegar a un supermercado, Eva se viste como hombre, para que no la vayan a pillar, y mientras está tomando algunos artículos femeninos, el empleado del local le quita el gorro que lleva puesto, y el darse cuenta que es una chica, le dice que llamará a la policía, pero en eso Will lo amenaza con un arma, para que se calle, por lo que el empleado le dice. Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre, por favor tranquilo. Will le lanzó unos billetes en la cara, y le dice que antes de levantarse, debe contar hasta 500, don eso le pasa por ser un viejo chismoso. Al salir del supermercado, Eva tiene un flashback de hace un año y medio atrás, cuando la pandemia comenzó, pues ese día, ella y Will estaban comiendo en el apartamento, cuando de repente vieron como varios pájaros comenzaron a estrellarse contra las ventanas, y luego una lluvia de ceniza cubrió la ciudad, y al mismo tiempo, la mejor amiga de Eva llamada Carolina, entró al apartamento, y se desmayó, porque se había contagiado del virus. ¡Ay caramba! Familia, les tengo una sorpresa, ya tenemos Discord oficial, al cual podrán unirse para hacer amigos, hablar de películas, jugar minijuegos y mucho más, y claro que sí, también yo estaré ahí, y me estaré pasando para hablar con ustedes. Únete ahora, te estamos esperando, link en la descripción. Al día siguiente, los chicos llegan a un hotel para que Eva se pueda dar un baño, y luego van a un restaurante, pero Will le pide que se quede en el auto, ya que le da miedo que la vayan a pillar, pero Eva le dice que ni mergas. Al entrar al restaurante, ellos ven por las noticias que una empresa llamada Embryo Project, logró crear un feto artificial, lo cual es bueno, ya que esa será la manera de repoblar el mundo cuando el virus se vaya. Y luego el periodista dice, que hay rumores de que una chica está merodeando por la ciudad, y se está ofreciendo una recompensa de 2 millones de dólares por ella, y al escuchar eso, Eva dice, ¡Desgraciados! En eso, Will Beck a su novia le está sangrando el oído, por lo que trata de limpiárselo, pero accidentalmente termina tirando su café, haciendo que todos los volteen a ver, así que Will toma a Eva, y salen a toda madre del restaurante, pero en eso un don llamado Arthur, le dice a su hijo Casey que termine su comida, y se prepare para ir tras los chicos. ¡Hijo de perra! Por otro lado, los tortolitos llegan a una cascada, ya que a Eva le hacía mucha ilusión, poder ver una antes de que el virus la matara, y en eso ella tiene otro flashback, de cuando llevaron a Carolina al hospital, porque se había contagiado del virus, y mientras Eva estaba preguntándole a los médicos si su amiga iba a estar bien, Will se dio cuenta de que todos los pacientes infectados eran mujeres, por lo que le dijo a Eva, que tenían que irse del hospital cuanto antes, y al mismo tiempo unos compis que se encargan de contener infecciones y virus, invadieron todo el lugar, y cuando los chicos llegaron a su casa, Will cubrió los muebles con plástico, la volpizó con desinfectante, y luego le pidió a Eva que no saliera del apartamento por ningún motivo. Volviendo al presente, Eva toma varias fotos de la cascada, por lo que Will le pregunta por qué hace eso, ya que nadie más va a poder verlas, pero Eva le dice que está segura que en un futuro, otras chicas podrán verlas. Regresando al pasado, Eva nos cuenta que los primeros meses de cuarentena fueron muy difíciles, ya que lo único que podían comer eran cosas enlatadas, además de que Will se la pasaba desinfectando toda la casa, y le prohibió que saliera, por lo que ella comenzó a sentirse muy enojada e irritable, y un día vieron en la televisión que unos médicos, abrieron un programa que se encarga de cuidar y proteger, a las mujeres que no estuvieron infectadas, pero cuando Will y Eva buscaron la dirección de ese lugar en internet, se dieron cuenta de que muchas personas estaban diciendo que no fueran a ese lugar, ya que se rumoreaba que estaban haciendo experimentos con las chicas. Ese mismo día, Eva encontró un blog donde varias chicas estaban compartiendo sus experiencias, y también se daban consejos para evitar ser descubiertas por los militares, y gracias a ellas, Will había construido una escondite debajo de su cama, y al comienzo habían 131 chicas en el blog, pero conforme fue pasando el tiempo, ese número fue disminuyendo a 80, y mientras tanto, Will comenzó a ser muy protector con Eva, a tal punto de que le quitó su cámara, para que no pudiera tomar fotos del exterior, ya que le daba miedo que la fueran a encontrar, también le prohibió hablar por el celular con sus familiares, ya que estaba seguro que alguno de ellos la delataría con los militares. Pero por estas cosas, Eva comenzó a sentirse impotente y molesta, así que el diario escribía en el blog cómo se sentía, y un día se dio cuenta de que de 131 chicas, solo quedaban 14. Con el paso de las semanas, más y más casos de contagios se anunciaban por televisión, y como las autoridades comenzaron a tomar medidas más drásticas, Will fue a una tienda de armas para comprar una, y así poder defender a Eva de cualquier compadre, y vemos que cada vez que Will entra a su casa, debe pasar por una cámara de desinfección. Un día Will se hizo una prueba para ver si estaba contagiado o no, ya que últimamente se había sentido algo débil, y para su sorpresa, la prueba cambió a color azul, indicando que efectivamente estaba infectado. Como Eva se preocupó mucho, Will le dijo que todo estaría bien, regresando al bosque, Arthur y Casey encuentran la camioneta de los chicos, y vemos que le pican las llantas para que no puedan huir. Por otro lado Will está enseñando a disparar a Eva, cuando de pronto se les alborota la hormona, y se meten a su casa de acampar, para hacer el frutifantástico, pero en eso a Eva le da un ataque, por lo que Will le dice que mejor descanse. Unas horas después, ella despierta, y va al río para tomar un poco de agua, y cuando Will se da cuenta de que Eva no está con él, se asusta, y sale de la tienda. Pero para su sorpresa, Arthur y Casey lo estaban apuntando con sus armas, y cuando el don le pide que les digan dónde está Eva, Will dice, ¡Oblígame perro! Como Will ve que Eva se está acercando, le dice en voz alta que no regrese al campamento, y cuando ella se da cuenta de lo que está pasando, sale corriendo a toda madre a esconderse, pero para su mala suerte, Casey la ve, y la comienza a perseguir, mientras que Arthur ata a Will a un árbol, y por suerte, Eva logra esconderse detrás de unas rocas, pero en eso se desmaya, porque le da otro ataque causado por el virus. Al caer la noche, Arthur y Casey montan un picnic, mientras están esperando a que Eva regrese, y para matar el tiempo, Arthur le pregunta a Will cómo fue que logró mantener a su novia con vida por tanto tiempo, ya que él intentó cuidar a su esposa, y no lo logró. Will le pregunta por qué están haciéndoles eso, a lo que Arthur le dice que es porque quieren llevar a Eva al hospital, para que le den un medicamento que retrasa los efectos del virus, ya que el plan del don, es pedirle a Eva que se vuelva novia de su hijo, para que así él pueda tener hijos, pero Will le dice que está loco de remate, ya que no dejará que eso vaya a pasar, y al escuchar eso, Arthur se molesta, y le dice a Casey que se irá a mimir, así que Will le dice, buenas noches, ojalá no despierte viejo feo. Por otro lado, Eva logra contactarse con otra chica, que está en el blog de las supervivientes, y mientras están hablando acerca del virus, la otra chica llamada Hope, se despide de ella, ya que está sintiendo todos los síntomas de la enfermedad, a lo que Eva le dice que ella también está infectada, y que por eso mismo, decidió ir a ver las cascadas, ya que sabe que pronto morirá. Unas horas más tarde, Will ve que Eva se está acercando a Casey, mientras le coquetea, y en eso, Piki, le da un madrazo con una piedra, y luego desata a Will, así que él toma una escopeta, y comienza a darle plomazos a la tienda de acampar, ya que sabe que Arthur está durmiendo ahí, pero en eso el desgraciado le dispara en la pierna a Will, así que el pana le da otro plomazo, haciendo que el viejo grite. Unas horas después, Eva y Will se sientan al lado de la cascada, y esperan su muerte segura, ya que ambos se sienten muy débiles, pero antes de morir, se toman una foto. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Gracias!